Y entre tanto, la Comisión Facilitadora Civil, que por 16 años ha acompañado los acuerdos con el ELN, le envió una carta al presidente Santos, al ELN, a los colombianos en general, en la que piden que se esfuercen en superar la fase preliminar de una eventual mesa de negociación con esa guerrilla. Alejo Vargas es uno de los miembros de esa comisión y uno de los firmantes de la carta. Muy buenas noches, señor Vargas. Muy buenas noches, Claudia. Cuando ustedes piden al gobierno que reconozca la especificidad de cada una de las insurgencias y dicen que no se puede pretender repetir mecánicamente con el ELN lo que ha funcionado con las FARC y destacan que para el ELN es importante el protagonismo de la sociedad civil, ¿se refieren a que la mesa de negociación con el ELN sería como multitudinaria con mucha sociedad civil o cómo sería esto? No, no exactamente eso. Yo creo que lo que estamos diciendo es para el ELN es muy importante que se creen espacios de participación de la sociedad civil de las regiones. En el pasado ellos llamaron eso convención nacional, no importa el nombre. Lo que es importante es que ellos dicen es la sociedad quien debe hablar y quien finalmente, finalmente, si se quiere, presiona acuerdos que pueda hacer el ELN con el gobierno. Y esas son particularidades que hay que tener en cuenta. Yo creo que ya el gobierno las entiende bien y por eso me parece que los acuerdos deberían estar relativamente cerca. Ahora, ustedes también mencionan en uno de los puntos de la carta que ven como positiva la cercanía entre las FARC y el ELN, pero leyendo una entrevista que dio hace unos días el jefe del ELN, alias Gavino, a un medio de comunicación en Argentina, él habla de que ya hay preacordados unos seis puntos y dos de esos seis puntos son iguales a los que ya se están discutiendo con las FARC. Uno es el de víctimas y otro él lo llama democracia para la paz, que uno podría pensar que es lo mismo del punto de participación política que ya se negoció con las FARC. Si son tan cercanos, si están en un momento tan cercano ELN y FARC, esto no pareciera coherente y además tampoco necesario repetir una negociación para que salga diferente con una guerrilla que con la otra. A ver, no, yo creo que hay similitudes en algunos puntos, particularmente los que mencionó Antonio García, que fueron los mismos que el comunicado del gobierno con el ELN en junio dieron a conocer a los colombianos. Hay dos similares, que es el de víctimas y el de participación política. Yo creo que en esos puntos seguramente las dos mesas lo que van a encontrar es formas para que se complementen lo que ya se ha acordado en la mesa con las FARC con los aportes que se hagan de parte del ELN y se logre cerrar cada punto. Pero hay otros que sí son mucho más específicos, como es eso que llama Antonio García, no sé si finalmente esa va a ser la denominación, Transformaciones para la Paz o Democracia, que allí me parece que lo que está planteando el ELN es mucho más ese problema de participación y sobre todo con un énfasis en lo regional. Entonces, fundamental esa buena relación porque, como bien lo dijo también Gavino en la carta a María Elvira Samper, se tiene que pensar en dos mesas y un único proceso. Es Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional, uno de los firmantes de esta carta, quienes han acompañado el proceso de acercamientos con el ELN por más de 16 años, que a propósito hoy finaliza una nueva ronda de acercamientos que se ha llevado a cabo en Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos, buenas noches. Muy buenas noches, Claudia, y a todos los televidentes. Gracias.